Saludos mi gente, ¿cómo estamos? Nosotros somos la familia Recio Bueno, me tomo este tiempecito para mostrarles un poquito de este video Esto es algo que aquí se hace todos los años en Estados Unidos Hoy es el día del maratón Hoy es un día donde muchas personas se inscriben para participar en este maratón Es a correr casi New York completo Muchas personas lo logran, otras no Es una cosa bien emocionante porque son muchas personas que se inscriben aquí Tú ves personas que andan sin piernas, inválidos, se les falta una pata Cosas así, pero son muchas personas que de verdad, de verdad Le ponen el frente a la vida y dicen que ellos pueden Entonces, a personas así, a personas así, hay que respetarla Y a la misma vez hacerle un honor porque son personas que no le paran bola A cualquier cosa que le haya pasado en la vida Y tiran para adelante Así que el video de hoy va a ser un poquito del maratón de aquí de Estados Unidos Ya casi está pasando porque salí de gimnasio, se me había pasado que hoy era eso Pero le voy a transmitir un poquito, ya usted sabe Cuídense mucho y espero que este video les guste Nosotros somos la familia Recio Como ustedes ven, son muchas, muchas las personas que cruzan por aquí Nosotros aquí donde vivamos, vivamos en el centro de Brooklyn Sunset Park Esta es una comunidad que ha cambiado bastante Mucho, mucho, mucho ha cambiado este vecindario Pero ha cambiado para bien Así que, yo espero que todos ustedes que les guste el gimnasio o lo que sea Se enfoquen siempre en querer verse bien En este evento, estas personas que están aquí Todos están aquí por un motivo Uno está para hacer ejercicio, para quemar calorías, quemar grasa Otro lo están haciendo a base de una causa Y como les dije, hay que mostrarles mucho respeto a todos Porque esto es algo bien bonito Aquí hay personas de todas las nacionalidades Muchos vasos en la calle Todo el mundo le brinda agua Esto es algo bien bonito Esto pasa todos los años aquí Y tenemos el privilegio que pasa por el mismo centro de la calle Donde vivimos Así que la calle Esta es la calle principal La cuarta avenida Y se corren de este lado Y corren del otro lado también Esta es la calle 43 Y la barbería, mi negocio está a dos cuadras de aquí Y nosotros vivamos aquí mismo en la 43 Es donde está nuestra casa Así que ya ustedes saben mi gente Este es un videito corto para que vean como es la cosa de aquí En Estados Unidos Cuídense mucho Como siempre les decimos de todo corazón Nosotros somos la familia Recio Y pendiente de todo lo que están apuntados para el premio de la gallina del señor Danny Cava Que será efectuado ese premio El próximo domingo Así que todo pendiente Todo pendiente Que va a ser en vivo ese premio Cuídense mucho mi gente De todo corazón No Te 말씀드�막as No Si No 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 No